Sistema de megafonías de EMT Madrid, parte 3. Líneas 11, 12, 14 y 15. Línea 11, destino Barrio Blanco. Línea 11, destino Marqués de Viana. Línea 11, destino Barrio Blanco. Próxima parada, Sor Ángela de la Cruz, con Cusco. Próxima parada, Cusco. Coincidente con Línea 40. Próxima parada, Alberto Alcocer, con Padre Damián. Coincidente con Línea 40. Próxima parada, Alberto Alcocer, con Paseo de la Habana. Coincidente con Línea 40. Próxima parada, República Dominicana. Coincidente con Línea 40. Próxima parada, Chile. Coincidente con Línea 7, 40. Próxima parada, Costa Rica. Coincidente con Línea 7, 40, 87. Próxima parada, José María Soler. Coincidente con Línea 7, 40, 87. Próxima parada, Arturo Soria, con López de Hoyos. Coincidente con Línea 9, 70, 72, 73. Próxima parada, Metro Arturo Soria. Coincidente con Línea 70. Próxima parada, Jefatura Provincial Tráfico. Coincidente con Línea 70, 122. Próxima parada, Arturo Soria, con Conservatorio. Coincidente con Línea 70, 122. Próxima parada, Nuestra Señora de América. Coincidente con Línea 70. Próxima parada, Arturo Soria, con Condesa de Venadicto. Próxima parada, Condesa de Venadicto. Próxima parada, Madre Antonia París. Próxima parada, Barrio Blanco. Fin de trayecto. Línea 12, Destino Marqués de Zafra. Línea 12, Destino Cristo Rey. Próxima parada, Cristo Rey. Fin de trayecto. Próxima parada, Cristo Rey, con San Francisco de Sales. Coincidente con Línea 44. Próxima parada, San Francisco de Sales. Coincidente con Línea 44. Próxima parada, Melquía de Sálvarez. Coincidente con Línea 2. Próxima parada, Metro Islas Filipinas. Próxima parada, C.A. Bermúdez. Próxima parada, Canal. Coincidente con Línea 3. Próxima parada, José Abascal, con Santa Engracia. Próxima parada, Alonso Cano. Próxima parada, José Abascal, con Modesto Lafuente. Próxima parada, Gregorio Marañón. Próxima parada, Serrano, con María de Molina. Coincidente con Línea 16. Próxima parada, Pelázquez, con María de Molina. Próxima parada, María de Molina. Próxima parada, Intercambiador de Avenida de América. Coincidente con Línea 72, 73, C1. Próxima parada, Diego de León. Coincidente con Línea C1. Próxima parada, Francisco Silvela, con Juan Bravo. Coincidente con Línea 43, 48, 56, 210, C1. Próxima parada, Manuel Becerra. Coincidente con Línea 43, 56, 210, C1. Próxima parada, Alcalá, con Parque Bomberos. Coincidente con Línea 21, 38, 53, 106, 110, 146, 210. Próxima parada, Alcalá, con Boca Ángel. Coincidente con Línea 21, 53. Próxima parada, América Española. Próxima parada, Sancho Dávila. Próxima parada, Marqués de Zafra. Fin de trayecto. Línea 13, Línea Mágica. La única vez que la EMT Madrid usó esta denominación fue el 23 de junio de 2011, cuando circuló una línea mágica, sin paradas alrededor del Retiro, donde magos celebraban el Festival Internacional de Magia. Línea 14, Destino Pío XII. Línea 14, Destino Conde de Casal. Próxima parada, Conde de Casal. Fin de trayecto. Próxima parada, Avenida del Mediterráneo, con Conde de Casal. Coincidente con Línea 32, 63. Próxima parada, Mediterráneo. Coincidente con Línea 32, 63. Próxima parada, Mariano de Cavia. Coincidente con Línea 32. Próxima parada, Reina Cristina. Coincidente con Línea 10, 26, 32, C1. Próxima parada, Basílica de Atocha. Coincidente con Línea 10, 26, 32, C1. Próxima parada, Estación de Atocha. Coincidente con Línea 10, 26, 32, C1. Próxima parada, Ministerio de Agricultura. Coincidente con Línea 10, 001. Próxima parada, Prado, con Atocha. Coincidente con Línea 10, 27, 34, 37, 45, 001, C03, E1. Próxima parada, Museo del Prado, con Jardín Botánico. Coincidente con Línea 10, 27, 34, 37, 45, 001, C03. Próxima parada, Cibeles, con Ayuntamiento. Coincidente con Línea 10, 27, 34, 37, 45, 001, C03. Próxima parada, Cibeles, con Ayuntamiento. Coincidente con Línea 10, 27, 37, 45, C03. Próxima parada, Cibeles, con Casa de América. Coincidente con Línea 5, 27, 37, 45, 53, 150, C03. Próxima parada, Biblioteca Nacional. Coincidente con Línea 5, 27, 45, 53, 150, C03. Próxima parada, Colón. Coincidente con Línea 5, 27, 45, 150. Próxima parada, Castellana, con Ministerio de Interior. Coincidente con Línea 5, 27, 45, 150. Próxima parada, Castellana, con Rubén Darío. Coincidente con Línea 5, 27, 45, 150. Próxima parada, Emilio Castelar. Coincidente con Línea 27, 45, 150. Próxima parada, Gregorio Marañón. Coincidente con Línea 7, 27, 40, 147, 150. Próxima parada, Museo Ciencias Naturales. Coincidente con Línea 7, 27, 40, 147, 150. Próxima parada, Nuevos Ministerios, con Castellana. Coincidente con Línea 7, 27, 40, 147, 150. Próxima parada, Nuevos Ministerios, con Centro Comercial. Próxima parada, Paseo de la Habana, con Hermanos Pinzón. Próxima parada, Sagrados Corazones. Próxima parada, Paseo de la Habana, con Centro Universitario. Próxima parada, Paseo de la Habana, con Cochabamba. Próxima parada, Paseo de la Habana, con Veracruz. Próxima parada, Paseo de la Habana, con Honduras. Próxima parada, Paseo de la Habana, con Macarena. Próxima parada, Paseo de la Habana, con Jerez. Próxima parada, Paseo de la Habana, con Menéndez Pidal. Próxima parada, Duque de Pastrana Coincidente con Línea 129 Próxima parada, Marqués de Torroja Coincidente con Línea 129 Próxima parada, Bugambilia Próxima parada, Pío XII Coincidente con Línea 16 Fin de trayecto Línea 15, Destino a la Elipa Línea 15, Destino Sol-Sevilla Próxima parada, Sol-Sevilla Coincidente con Línea 20 Fin de trayecto Próxima parada, Círculo de Bellas Artes Coincidente con Línea 5, 20, 51, 53, 150 Próxima parada, Cibeles Coincidente con Línea 129, 20, 51, 52, 74, 146 Próxima parada, Puerta de Alcalá Con Retiro Coincidente con Línea 129, 19, 20, 51, 52, 74, 146 Próxima parada, Escuelas Aguirre Con Casa Árabe Coincidente con Línea 52, 146 Próxima parada, Felipe II Coincidente con Línea C1 Próxima parada, O'Donnell Con Narváez Coincidente con Línea 26, 61, 63, 215, C1 Próxima parada, Narváez Con Ibiza Coincidente con Línea 2, 26, 61, 63, 215, C1 Próxima parada, Sainz de Baranda Con Narváez Coincidente con Línea 2, 215 Próxima parada, Sainz de Baranda Con Maíquez Coincidente con Línea 2, 215 Próxima parada, Metro Sainz de Baranda Coincidente con Línea 2, 215 Próxima parada, Marqués de Loyola Coincidente con Línea 215 Próxima parada, Sainz de Baranda Con Parque Roma Próxima parada, Torre España Coincidente con Línea 28, 71 Próxima parada, Marqués de Corvera Con Ricardo Ortiz Coincidente con Línea 28, 110, 210 Próxima parada, Marqués de Corvera Con Montejurra Coincidente con Línea 28, 110, 210 Próxima parada, Marqués de Corvera Con Gerardo Cordón Coincidente con Línea 28, 110, 210 Próxima parada, Santa Prisca Próxima parada, La Elipa Fin de trayecto Gracias por ver el video.